Me dejaste el corazón en mil pedazos, me llenaste de ilusiones la imaginación, me perdí entre tus frases cuando más creímos, me dejaste entre las nubes que pintaste de color, me atrapaste el corazón, me iluminaba el corazón, me dejaste aquí más sin ninguna condición, hoy que el tiempo se escurró desde tu adiós, los poemas son bien mi canción, no me pidas más perdón, no me llores por favor, no me digas que me amas y el tiempo me alejó, me alejó de vos, me rompió el corazón, me alejó de vos, el dolor fue mi motor, me alejó de vos, esperarte me alejó de vos, y hoy te muero entre las letras que dibujo con amor, no me pidas más perdón, no me llores por favor, no me digas que me amas y el tiempo me alejó, me alejó, me alejó de vos, me rompió el corazón, me alejó de vos, el dolor fue mi motor, me alejó de vos, esperarte me alejó, de vos.